Nuestra educación superior no está caminando a la velocidad que está caminando, que está transformándose el mundo. Muchos de esos niños tienen una expectativa a través de la tecnología que en la casa ven. Cuando llegan a la escuela, una escuela aburrida, una escuela lenta, pues las universidades no quieren desarrollar la carrera a nivel técnico de dos años, no quieren por qué. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Y como todas las semanas, tenemos a la profesora Ibe Guzmán con su invitado o su invitada especial. En este caso, una invitada, pero muy que muy especial, que nos llena de orgullo que esté aquí. Y ella misma le dirá quién es. Adelante, profe. Muy contenta, como siempre, Gustavo, de estar en este espacio hablando de educación superior. Y hoy traemos a una autoridad en la materia de educación superior en la República Dominicana. Hablamos de una maestra de maestros, la doctora Ligia Amada Melo. A ella no le gusta que uno la presente mucho, porque ella es muy discreta. Entonces ella dice, nada más di mi nombre y pregúntame de una vez, no hable mucho de mí. Entonces, ustedes la trayectoria de la maestra Ligia la conocen, la pueden buscar en las redes. Es una maestra de maestros, yo siempre lo digo. Y hoy va a hablar con nosotros de educación superior en un mundo como el que tenemos. Maestra, bienvenida, qué bueno que sea. Gracias a ustedes por invitarme a este programa para hablar de un tema que ya tú sabes que me fascina. La educación a mí, yo soy partidario, me gusta en todos los niveles, pero como el último que desempeñé fue educación superior. Y al que más tiempo le dediqué, 34 años en la UAS de profesora, más 7 en Juan Pablo Juárez. O sea, que la mayor parte... Eso le iba a decir que un profesor muy querido a mí me dijo que usted fue su profesora en el Liceo Juan Pablo Juárez. Y tiene muy buenos recuerdos de usted. Entre ellos Miguel Guerrero, que siempre me lo recuerda a mi alumno. Longa, no sé si es que el alumno ha sido de alumno suyo. Maestra, tenemos un mundo que ha cambiado. Y frente a esos cambios que han pasado en el mundo recientemente, ¿cómo nosotros podemos abordar la educación superior? En función de su experiencia y de todo lo que usted conoce, ha leído y ha vivido. Bueno, tú lo has dicho. Estamos transitando por un mundo que está cambiando muy rápido. Y tenemos muchos problemas. Bueno, tenemos problemas de guerra, tenemos problemas de inflación, tenemos problemas de desintegración familiar, indudablemente, en la República Dominicana. La tecnología. Y sobre todo el avance de la tecnología, que tiene sus partes buenas, que es mucha, y tiene aspectos también que hay que tener mucho cuidado con ellas. Y en sentido general, desgraciadamente, la República Dominicana, en nuestra educación superior, no está caminando a la velocidad que está caminando, que está transformándose el mundo. Y eso es malo porque entonces, imagínate, tú, en la educación superior es donde se forman los profesionales de todas las áreas que van a trabajar en todos los sectores en el país, que por supuesto son los que impulsan el desarrollo de un país, no solamente aquí, en cualquier país del mundo. Y al mismo tiempo tiene una responsabilidad muy grande la educación superior, porque es donde se forman los profesores, que a su vez van a formar los niños, desde el nivel inicial, primario y secundario. Quiere decir que la responsabilidad del nivel superior es extraordinaria. Por tal motivo, es una obligación ir caminando más rápido, ir al tanto de lo que está pasando en el mundo, para ir precisamente preparando a esos profesionales de ahora y del futuro, porque los muchachitos que están ahora llevan para el futuro, pero esos muchachitos que están ahora tienen una visión, ya van desarrollando una capacidad rápido también, porque la tecnología que van viviendo los va desarrollando más rápido. Antes de ir a la escuela. Claro. Entonces, ¿qué se está dando también? Muchos de esos niños, tienen una expectativa, a través de la tecnología que en la casa ven, cuando llegan a la escuela, una escuela aburrida, una escuela lenta, una escuela así, aburrida. No está a su velocidad. Oye, entonces ellos no se sienten bien. Ese es uno de los problemas. Exacto. El primero de tanto. Pero entrando en educación superior, tenemos precisamente como consecuencia de no ir teniendo en cuenta los cambios del mundo, tenemos muchos problemas en la República Dominicana. Uno de ellos que, por supuesto, nos afecta mucho es la pertinencia. O sea, nuestras universidades no están ofertando las carreras que el mundo y que el país necesita. La mayoría tienen las mismas carreras. Imagínate tú, la mayor cantidad de estudiantes que egresan de la educación superior son de la carrera medicina, derecho, educación, contabilidad y administración de empresas. Pero administración de empresas... Y la ingeniería civil en un momento, muchos salían. La ingeniería civil ya no hay tantos. La ingeniería es muy poca. Ya. Muy poca. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en las áreas que van desarrollando, si la tecnología se va desarrollando, la tecnología tiene una cantidad de carreras que requieren, porque no es una carrera, son muchas carreras. Tenemos la inteligencia artificial, pero ¿cuántas manos tenemos? Por ejemplo, no es posible que la mayor parte de nuestras universidades estén desarrollando todavía nada más licenciatura en informática. Eso es una cosa. O ingeniería. Eso es como una iniciación a la tecnología, pero luego la especialización. Y tú lo vas viendo entonces, los empresarios, los empleadores, están en estos días saliendo mucho, que los egresados no responden a las necesidades que ellos tienen. O sea, hay un desfase. Hay un desfase en cuanto a las carreras que ofrecemos, pero hay un desfase en cuanto a la calidad, las competencias que esos egresados deben tener para desenvolverse con eficiencia. Ese tema que usted plantea, hace mucho que se viene planteando. Yo fui reportero de Economía muchos años. Claro, claro. Pero ahora está más grave. Recuerdo que las asociaciones de empresarios decían, bueno, hemos tratado de discutir con las universidades para que nos ofrezcan lo que nosotros, que somos los que creamos los empleos, estamos necesitando. Claro. Para ponerle un ejemplo, una industria como el turismo de servicio, que crece muchísimo, yo conozco muchísimos ejecutivos de hoteles que me dicen, bueno, es que me gradúan gente con una preparación para gerente y no van a entrar de gerente sin una experiencia. Pero lo que yo estoy necesitando son técnicos en calefacción, en asunto diésel, ¿verdad? Y no van a entrar en una serie de cosas de tecnología para atender el mantenimiento permanente que un hotel necesita. Y eso no lo está preparando la universidad. Por ejemplo, cosas como esa, para decirlo. Ha puesto un ejemplo evidente. Eso lo confronté y traté incluso de enfrentarlo. Porque, como tú bien dices, mira, ellos forman licenciatura en turismo. Es una licenciatura en turismo que prácticamente como algo, ¿qué te diría yo?, un poco burocrático. Es la burocracia del turismo. Pero los especialistas que se necesitan no los tienen. Por ejemplo, entonces, cuando se creó, te voy a poner un ejemplo, gastronomía, por ejemplo. Imagínate tú cómo crecen aquí los restaurantes. Que hay una cantidad de restaurantes que van creciendo. Uno se cierra en otro lugar y yo digo, bueno, este país tiene muchos restaurantes. Parece que la cosa no está tan mala, ¿verdad? Pero, ¿dónde está la gastronomía en las universidades? Los tiene el Instituto Técnico. Cuando se creó entonces el Instituto Técnico Superior Comunitario, el Community College de San Luis, ahí pusimos gastronomía. Dirigido por una muchacha muy buena que nos prestó UNIVE. Y precisamente esos muchachos hacen gastronomía y cuando salen y hacen pasantía, se quedan con ellos. Porque no hay tasa en el país. Y mira, hay un auge de muchísimos jóvenes. Si los papás tienen plata, los mandan a Argentina, a Europa. Pero ¿cuántas universidades de aquí no tenemos que tienen la carrera de turismo? Pero no tienen gastronomía. Deben tener una buena escuela de gastronomía. Entonces, la tienen que tener a nivel técnico y a nivel de licenciatura también, a nivel de especialidad. Otra medida que hice, tratando de usanar ese problema, fue Bueno, por supuesto, las becas internacionales, a través de las becas internacionales, mandábamos, porque yo sobre todo en Barcelona, tenemos el Instituto Técnico de Turismo, donde mandábamos muchísimo y esos son más especializados. Pero al mismo tiempo, con esa universidad, hicimos un acuerdo para rediseñar, hicimos un diagnóstico de nuestras carreras y un rediseño de las carreras. Ese rediseño de las carreras se les ofreció a la universidad y ninguno lo aplicaron. Y ninguno lo aplicaron. Te pongo otro ejemplo. Un puntito, profesora, porque qué interesante usted dice, se le ofreció a las universidades. Estamos hablando con usted, tuvo en Mesí. Sí, cuando fui ministra. Ahí hay un temita, delicado, porque aquí tenemos nuestra querida UAS, que tiene su propia ley, ¿verdad? Pero la PUCA también tiene su propia ley. Yo no sé si la UNP. No, la PUCA más y más no tiene. Bueno, fue creada por ley, pero no es autónoma. Pero como que decían siempre que nuestro querido Monseñor, que en paz descanse, muchas veces torpedeaba cualquier cosa. Sí, 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 sí. Esa es una lucha eterna. Entonces, yo digo porque... Lo que llevo mucho, pero eso era un pleito. Porque el ideal fuera que Mesí, como máxima autoridad, diga, señores, ¿por aquí qué vamos? Porque esto es lo que los estudios dicen que requiere el país. Y no, que de manera me da la ganaria alguien diga, no, yo no quiero enseñar eso. Mira, eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Precisamente el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, creado por la ley 139.01, tiene la creación del sistema y la creación del ministerio. El sistema, por supuesto, de la educación superior y la institución como reguladora del nivel superior, público y privado. Tú te recuerdas que antes existía el CONES. El CONES era solamente para la educación privada. A través del 2001, con esa ley 139.01, la regulación es para todos. Pero eso es una lucha fuerte. Pero no todos se enteran que es para ellos. No, que no quieren. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Te voy a poner de ejemplo como no quieren. Mira, cuando se empezó a hablar de Bahía de las Águilas, todavía en el gobierno de Danilo, te recuerdas que empezó el proyecto, que la tierra, el pleito por la tierra, pero se sabía lo que venía, ¿verdad? Con mucho tiempo yo puse el programa de inglés de inmersión en Perdenales, preparando a mis muchachitos para cuando empezara eso. Sí, no, no. Y hay muchísimos egresados. Luego entonces, con Juan Ariel Jiménez, visitamos la extensión de la UAS en Barahona. ¿Que hay una extensión de la UAS? Que tiene un laboratorio de turismo. Claro. Tienen la carrera de turismo, tienen una cocina industrial y le planteamos el problema. Miren, y fui acompañada también del decano, en ese tiempo de sangre, que era decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que no tenían escuela de turismo, pero que turismo depende de ellos. Estamos hablando de la UAS. De la UAS. ¿Con qué objetivo? Para que la UAS cogiera la delantera, empezara a formar las carreras de gastronomía, y también me acompañó la profesora que te digo, que no daba clases en ITS, sobre gastronomía. ¿Qué es lo primero que yo quería que se pusiera en gastronomía? Porque si se va a desarrollar hoteles en Bahía de las Águilas, ahí en Pedernales, van a necesitar gente. Pero no se pudo hacer. No, ni caso me hicieron. Vamos a una... Espera, después entonces, como ni caso me hicieron, me fui a Ucateva. La de Barahona. La de Barahona, que lo dirigía el padre Cecilio Espinal, que hoy es el rector del Madre Magistro, y ese me hizo mal caso. Y precisamente, personas de ahí, la mandé a España, de la de Ucateva, y están trabajando. Y ahora veo, precisamente, que en el proyecto que el gobierno está desarrollando en Bahía de las Águilas, con quien está trabajando con Ucateva, porque la UAB no le hizo caso. Y está en InfoTest, está muy metido también. Claro, pero InfoTest te prepara directamente para el trabajo, que lo está haciendo muy bien. Bien, vamos a una pausa, entonces, y volvemos con este tema, que es fascinante. La parte mala. Continuamos con esta sección, interacción académica con la profesora Ibe Guzmán, que hoy nos trajo una invitada muy especial, doña Ligia Amada Melo. Yo creo que con doña Ligia hay que hacer varios programas, de una, dos y tres partes, para poder captar todas las narrativas de la educación superior dominicana, y sobre todo los escollos que ha tenido en su proceso de desarrollo. Nos hablaba la maestra en el segmento anterior de las leyes que regulan la educación superior en la República Dominicana, ¿cuáles han sido los aportes que desde el MESIP se intentaron en su momento y que hoy están dando sus frutos, como por ejemplo, en el impulso del turismo, en Bahía de las Águilas? No, indudablemente, esa lucha de que, pero el consejo en sentido general es que las universidades en realidad traten de acelerar su proceso, estar acorde, porque mire, el mundo va cambiando y la República Dominicana se está desarrollando. Ahí al pasito, con muchos problemas, tenemos muchos problemas, pero... Ahí andamos. Claro. Y otra cosa, muchos de esos muchachos que se van a estudiar fuera, a través de becas internacionales, vienen con una visión nueva, esos muchachos se incorporan a la producción, entonces esos muchachos también van a... Algo más o menos están creando sus propias empresas y van a requerir también de egresados, entonces no es posible que la universidad... Ahí mismo, la universidad, ¿usted piensa que deberían captar de esos talentos para integrarlos como docentes? Claro, es uno de los objetivos fundamentales de becas internacionales. Es que si yo soy incerto... Hicimos mucho énfasis en formar precisamente jóvenes en carreras que no existieran en el país, y sobre todo fortaleciendo la maestría y los doctorados, que aquí el doctorado prácticamente casi no existía, ahora existe un poquito. Pero al mismo tiempo, tratando de que se remozara, o sea, que hubiera prácticamente una nueva generación en las universidades. Pero ¿tú crees que lo toman? No lo toman. Algunas universidades privadas han tomado de esos... Yo conozco una universidad que cuando yo me fui ya tenía 12 egresados de universidades internacionales como profesores, pero la UAN no acogió ni uno solo. Ni uno solo. Ni la que debe asumir más, porque es la más grande. Pero no, no quieren. Ellos tienen... Eso es un egocentrismo ahí, no somos nosotros mismos, nosotros mismos. Yo no conozco ninguno. Si ha habido entrado últimamente algunos, no lo hay. No es posible, porque eso es una inversión que hace el gobierno. Una inversión costosa. Y aparte de eso, esos muchachos vienen con una visión diferente. Yo me recuerdo en una que visité en Reino Unido, en una universidad, 25 muchachitos dominicanos, estudiando boicados por nosotros. Y le pregunto, díganme, ¿qué es lo que más...? ¿Cómo ustedes lo creen? Bueno, en primer lugar, el uso de la tecnología que aquí tenemos. Esto nos cambió el mundo, dicen ellos. Nosotros tenemos una visión totalmente diferente. Estamos transformados totalmente. Ese muchachito cuando venga aquí, ¿qué va a pasar? Ese muchachito va a tratar de implementar ese sentido, ese sentir que tiene y esa formación que tiene. ¿Qué está pasando? Muchos vienen, cumplen los dos años del contrato, que el contrato exige de beca, trabajar por lo menos dos años en la República Dominicana, y luego se van. Y consiguen contratos en Europa, en Estados Unidos, en todas partes. Bueno, porque están capacitados para vivir en cualquier país. Y no se quedan aquí. Entonces, nos quejamos de fuga de cerebro, pero hay que hacer los esfuerzos ahora. En eso también tiene que colaborar el sector productivo. Desgraciadamente, tú sabes que el sector productivo, los sueldos son muy bajos. Hay muy poco incentivo. Otro de los problemas que tenemos precisamente nosotros, que aún esos egresados nuestros tienen mucha dificultad de empleo. Mucha dificultad para emplearse porque, por ejemplo, cuando estudian administración de empresas, yo les digo, mis hijos, no estudien administración de empresas, que las empresas aquí son su mayoría familiares. Y la familia no suelta eso. Y son hijos como la dirigen. O son los hijos, o son los nietos, o son los novios de las nietas. Ustedes no van para ningún lado. Dejen eso. Es verdad. Lo que hay que estudiar fundamentalmente son las carreras, por supuesto, tecnológicas, y por supuesto, la ingeniería, medio ambiente. Tú sabes lo que hay que hacer en medio ambiente. La carrera de cine, por ejemplo, que es una carrera que hay que saber. Hay un boom ahora, sí. Pero que la carrera de cine requiere de muchos especialistas porque requiere guionistas, requiere especialistas en sonido, especialistas, ¿cómo se llama? No, no, fotografía, edición, toda esa cosa. En sonido. O sea que es una cantidad de técnicos que son especializados precisamente para que el cine funcione. Y aquí tienen que traerlos mucho. Hay una situación que se está dando interesantísima, maestra. Y maestra también. A la dos maestras. Le puedo hablar, de una experiencia propia, de mis tres hijas. Hay dos que su trabajo, ellas lo hacen desde su casa, pero no trabajan para instituciones dominicanas. Extranjeras, ¿verdad? No, hay una que tiene la institución sede en Londres, otra yo ni sé dónde es. Una de ellas estos días me la mandaron hasta para África. No me dijeron. Y vino. Y están viviendo aquí, pero trabajando desde su casa. Es un reto, el teletrabajo, la cosa. Yo como que veo que las universidades no están tomando muy en cuenta eso también. No, es lo que te estoy diciendo. Es que las universidades tienen que despertar, tienen que sentarse, hacer un diagnóstico, evaluar la situación mundial, la situación nacional, las necesidades, los estudios mismos que aquí se hacen. Ahora mismo, por ejemplo, hay un estudio, bueno, ya un poquito, lo publicaron en el 2022, pero los datos son de 19, de ANGEL, o sea, la Asociación de Jóvenes Empresarios. Ellos tienen un estudio muy bueno sobre la necesidad de talento humano que responda a las necesidades de ahora. Hay un déficit de técnico, porque no solamente licenciados y maestría y doctorado, son los técnicos que se necesitan. Porque te estoy explicando, por ejemplo, en cine, muchos de esos no tienen que ser licenciados, puede ser a nivel de técnico. Pues las universidades no quieren desarrollar la carrera a nivel técnico de dos años. No quieren, ¿por qué? La universidad tiene facultad para hacer carrera técnica de dos años, licenciatura, maestría y doctorado, y postdoctorado si quisieran. Pero ninguna casi quieren hacer la carrera técnica. Pero tenemos los institutos. Entonces los institutos no son muchos. Tenemos el ITLA, tenemos el Community College, tenemos OCU San Valero, tenemos como seis, no más. Pero ¿qué ocurre? Hay una demanda grande de técnicos a nivel superior. Hay otros técnicos, que son los que forman Infotec, que son más prácticos, de menos tiempo de estudio, que son directamente para insertarse al trabajo. Le falta una parte de formación general, o sea, una educación más completa. Bien, bien. Vamos a otra pausa. Exacto. Y volvemos con este tema fascinante. Fascinante. Continuamos con las profesoras Ibele Guzmán y doña Ligia Melo, que es un honor que tenga que ser. Bueno, son muchos retos. Bueno, estábamos refiriendo a la pertenencia, o sea, la falta de las carreras que el mundo requiere hoy. Pero también, no solamente las carreras, también son, vamos a decir, la estrategia de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué pasó? Con la pandemia hubo obligación de asumir la educación virtual, pero no estábamos preparados para eso, porque era educación presencial. Ni tenía, todavía el país no tiene las conexiones que se necesitan. Todavía las universidades no tenían en ese tiempo, algunas crearon sus plataformas rápidamente. Los profesores, no hay un diseño de las universidades que responda a educación virtual, que no es lo mismo que una carrera que se diseña para presencial. Eso incluye un sistema de evaluación diferente, una estrategia diferente, un uso de material diferente. Pero todo eso sobre la marcha se acogió, ¿verdad? No hubo más remedio que enfrentar. Pero eso hay que perfeccionarse en eso. Eso hay que seguirlo desarrollando. Y además de eso, estrategia, por ejemplo, mira, cuando empezó, oye, oye, ¿qué cosa? Cuando empezó el uso de la educación virtual, muchos profesores desistieron y pidieron su jubilación, dijeron que no, que ellos no iban a trabajar con esa tecnología. Los más jóvenes se han entusiasmado. Ahora resulta que los más jóvenes dicen que no quieren la presencial, que quieren seguir. Sí, no quieren volver. Que quieren seguir. No quieren volver a la universidad. Porque indudablemente es que, mira, el caso, por ejemplo, yo tengo dos compañeros, ¿verdad? Julio y Mary Rosa. Dicen ellos que los estudiantes les responden más, les han respondido más, se han involucrado más en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la virtual que cuando era presencial. Se siente más comprometido. Y ellos los conocen más también, porque como tienen una conexión directa, pero ¿qué pasa? Esos son algunos. Muchos todavía están renuentes, usan nada más el celular, no están usando la plataforma. Y sobre todo, es una pena que a través del Internet hay tantas fuentes de información y ellos no dominan dónde están esas fuentes de información, lo que le llamamos los buscadores, ¿verdad? Tenemos buscadores donde hay información en cantidad. Ya un profesor no tiene por qué estar explicando clase en un aula. No tiene. ¿Por qué? Porque las informaciones están ahí. Digamos que traza unas orientaciones generales. Ahora, si el profesor no las conoce, si no conoce dónde están esas informaciones, no le puede sugerir a los estudiantes dónde buscarlas. Y mucho menos va a poder discutir con los estudiantes, sacar el provecho que esa información tiene, extrapolarlo. Muy bien, ¿y cómo tú usarías eso? ¿Y cómo tú lo aplicarías? ¿Y qué tú harías con esto? Como que ese desafío de la tecnología, quizás para algunos maestros, quizás con la visión un poco más atrás, como que entienden que eso le quita un poco como su poderío, su autoridad. El protagonismo, claro, porque hay un desplazamiento. A veces, hay veces, tal vez eso, pero yo pienso que tal vez un poquito, que hay que dedicarle tiempo, porque eso requiere tiempo. Tienen que farse a buscar. Tienen que aprender. Exacto. Es dedicarse a desaprender para aprender una nueva estrategia. Entonces, ¿qué pasa? El joven de hoy ve un video, ve una película, ve un documental y aprende muchísimas cosas. Entonces, como que si en la universidad o en la escuela no encuentra lo mismo, no se siente bien. Es lo que quiere que le respondan a lo que él siente en este momento. Ese desfase que hay entre el profesor y el joven de hoy es otro de los grandes retos que tenemos que vencer. Pero hay esperanza. Yo pienso, ya te digo, por ejemplo, esos dos profesores que son compañeros nuestros, Mary y yo, dos compañeros, ellos están fascinados y muchos profesores están fascinados, pero otros están renuentes. O sea, otros no le están sacando el provecho que tiene el uso de la tecnología. Pero quizás será cosa de tiempo, porque que no se adapte, lamentablemente, se va a auto excluir. El problema es que... Las universidades han vuelto a la presencialidad, entonces también de parte del MEPI. Han vuelto, pero la mayoría no. La mayoría están entre las dos. Pero, exacto. Por ejemplo, la Pucamema volvió presencial completa. ¿Completa? ¿Completa? No me digas. Qué raro, porque ellos tienen carreras tecnológicas. Exacto. Muchas han vuelto presencial completas. Entonces, yo creo como que también hay que reorientar un poco. La que yo prefiero es la híbrida, una parte presencial y una parte virtual. Porque la presencial tiene su virtud. Tú tienes el contacto con el alumno y sobre todo para el desarrollo de valores es muy importante la presencial porque tú... La convivencia en el aula. En cualquier conversación tú tiras un mensaje que va a formar y que va a penetrar en ese estudiante. Es más difícil que tú lo hagas a través de la virtual. Pero tienes que usar la tecnología porque la tecnología tiene tanta fuente de información. Tú sabes lo que es además tú, por ejemplo, visitar un museo a través del internet cuadro por cuadro, pintura por pintura que te lo expliquen. Eso no lo puede hacer fácilmente. Eso no lo puede hacer fácilmente una facultad. Tenemos una facultad de arte. ¿Tú crees que la facultad de arte tiene la capacidad para presentar, por ejemplo, entrar al Prado? A ver, bueno, vamos a ver la pintura de Velázquez. Vamos a comparar la pintura de Velázquez con la de Goya. Esto no lo puede hacer. Y ahí lo puede hacer. En cuestión de minutos. En cuestión de minutos. Bien. Bueno, hemos concluido por hoy. Se nos hizo cortito el tiempo. Tan buena compañía. Muchas gracias, maestra. Un gran honor que usted haya estado aquí con nosotros. Y gracias a Ivette Guzmán que siempre nos trae cosas buenas. Gracias, gracias. Que nos excusen los queridos estudiantes que la sección de ellos hoy la vamos a posponer. La pospusimos. Pero no es que la hemos olvidado. No, pero yo quiero que tú sepas que a mí me gustaría una con los estudiantes porque ellos hagan preguntas para ver cómo yo hago. Ah, bueno. Ah, pues la segunda parte de este espacio tiene que ser así La profesora Guzmán es la que sabe. Si ella lo organiza. Hacemos otro programa. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. No, porque bueno, yo estoy hablando por los estudiantes pero ellos son lo que deben decir como se siente. Yo estoy diciendo que ellos quieren esto pero ellos lo que deben decir es verdaderamente que lo que quieren. Ese es el reto. Bueno, el próximo programa con estudiantes en vivo haciendo preguntas también. Muy bien, pues será hasta la próxima. Gracias a ustedes amigas y amigas y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.